bienvenidos a la colombina entra en la cocina esta semana vamos a hacer unas malajadas que lo pusimos el otro día por instagram esta semana te has colado si donde has dejado a tu hermana qué dices qué vas a hacer voy a hacer malasadas que el otro día lo pusimos en el instagram y la gente dijo pues hoy la receta va a ser de malas hadas es muy fácil muy sencilla y los niños pueden ayudar a hacerla y qué vamos a hacer antes de empezar antes de empezar pues vamos a a darle al like que le des al like a la campanita es que está así mira de atrás grabando para que no se note a la campanilla y a toda la historia está vale muy bien esta receta está sacada de una de un canal de donde está sacada a ver de donde de un canal de youtube de un canal de youtube que son de las hadas estilo hawaiano vale muy bien eso dijo en portugués pero están hechas así entonces como le pondremos el link debajo y así para que lo podáis ver entonces que tienen de bueno los americanos que tienen que tienen algo de bueno lo que ha dicho en la cocina para repostería tienen algo que está sorprendente esto vale que para los que somos aquí un poco torpes esto es lo mejor del mundo tienes que estar ahí 250 2,2 gramos vamos a usar esto que son las cucharas y las tajas mariano entonces cuando digan una cuchara sopera de no sé qué es esto vale que pone aquí table spoon y espera 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 pero aquí vale yo tengo estas pero hay de muchas de muchas marcas y esto cuando dicen una taza dos tazas y haces así raca raca y ya está raca raca entonces vamos a empezar por el principio qué es y la levadura está de de panadero que es lo que primero tenemos que hacer y una cucharada de levadura de panadero ya nos hemos lavado las manos antes de empezar muy limpia ella muy limpia vale y una cucharada más o menos esto queda un poquito menos pero bueno con esto ya tenemos suficiente una cucharada de azúcar que yo tengo en estos tuppers que van muy bien una cucharada y son tuppers reciclados que son ex tuppers de yogur y dos cucharadas de agua si es un poquito caliente mejor una 2 vale y ahora lo dejamos reposar un ratito pero primero esto es para que se active el fermento para que se active el fermento si porque si lo pones así directamente en la masa es un organismo vivo si que me cuentas lo pegamos así esto ponemos aquí no servirá y esperamos 10 minutos y mientras esperamos estos 10 minutos lo que vamos a aprovechar va a ser ya que tengo la chichota por aquí vamos a hacer va a colocar dos dos cucharadas de agua de mantequilla jajaja vale una y dos la mantequilla es mejor que esté a temperatura ambiente para sacarla sí pero para cocinar si te has olvidado sí y en todo esto sí que 30 segunditos espera 30 segunditos en el microondas para que porque esto tiene que estar hoy deshecho otros días no te harías de la mantequilla no eso que si te has olvidado de sacarla de la nevera si pasa algo no que no que va a costar mucho más de trabajar pero ya está si está dura con la piedra pues no pero ahora la vas a poner líquida sí mmm mírala y ahora esperamos 10 minutos ya está ya está bueno que la disléxica ha mirado una cosa que no tenía que mirar vale y en vez de una cucharada de de azúcar era una cucharadita de té vale la la diferencia es grande vale y me he matado el bicho así que kill the kill the bitch vale este es el que hemos hecho primero oh you kill the bitch y este es el otro y tiene que quedar así vale ya está así que me he equivocado lo siento me he equivocado no volverá a ocurrir claro continuo de grabar vale entonces vamos a para usar la máquina esta se puede hacer a mano pero a mí no me gusta aquí masar y de esto y se puede hacer con esta o con la de mano casi que hace entonces importante hay tres cacharros este que es para las masas que este serviría este es para hacer merengues y tartas de si este no nos serviría y el que va muy bien es este vale porque queremos amasar no queremos hacer cosas raras entonces entonces le ponemos aquí porque ya no hace cosas raras eh no pero le ponemos aquí tres huevos huevos la charina uno dos tres tres uno nos lavamos las manos y ya ahora lo que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer quedamos aquí al cacharros este Ahora la nivela Vale, y ahora le vamos a poner Todo lo líquido ¿Qué es? Media taza De leche normal Hay la leche normal Y la leche anormal No Leche Media taza De leche evaporada Con el tiempo este está creciendo más el bicho Media taza de leche evaporada Tengo la chuleta ahí, ¿eh? El bicho A ver, a ver, al bicho, el bicho De bicho Venga Como ahora yo tengo aquí pringado Cogeré Media taza de azúcar Con todo otro pingadito Así y vale Ahí ya taza Ahora lo vamos a sacar más Y la mantequilla Ahora lo que vamos a hacer es depararle la harina Y la sal Entonces ahí pone un cuarto de cucharada de té ¿Vale? Que es esta así pequeñita Si no un poquito de De esto Le ponemos la sal Ahí Tumba Y sal Aparecemos esto Y cuatro tazas De harina Entonces Para que no queden grumullitos ¡Grumullitos! La colamos Lo cuelas todo de golpe y luego amasas Sí Anda, mira ¿Vale? Quedan estas pelotitas Pero de momento no pasa nada Una ¿Cuántas has dicho? Cuatro Y las pelotitas estas que quedan aquí Es de la humedad Entonces Hacemos así un poquitín Y hala Hasta que se acaba Pues ya está Esto lo ponemos aquí para luego Ponerlo a lavar Esto aquí Y Le vamos a poner Mira, primero Para que no salga todo volando Primero Remenas así un poco Remenas para el resto de los mortales remueves O mezclas Así con la pala mismo Para que no te salga todo disparado Bajas Lo que pasa es que está un poco vieja ya Y Llegas a flojito Y él se lo va haciendo ¿Y ahora qué? Esperas Y si no tienes máquina y lo haces a mano Pues te quedas unos brazos de grasada Y Ya esperas Nada, dos minutos A ver, espera Dos minutos Vale, pues ahora ya está Son dos minutos de reloj En la máquina Amasando manos un poco más Lo que vamos a hacer Lo vamos a poner en un bol Si es de cristal mucho mejor Si no, uno de estos Le ponemos un poco de aceite Y Volvemos aquí Es para que no se pegue Para que no se pegue Se pega Se pega la lenteja Vale, nos lavamos las manos Que limpia Muy limpia Pero ya era así Antes No ha tenido que esperar a que venga ningún virus Servir 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 Vale Y Lo que vamos a hacer Es Esto Ya Ya tenemos el azúcar puesto Sí Ostras, no me he enterado No se ha enterado Ahora aquí el tema es Espera Es que Saca esto de aquí Venga Que tú puedes Vale Se puede hacerlo con las manos Pero yo Soy una Miquis tiquis Y todo lo que Van a tocar Para el resto de los mortales Tiquis miquis Para los mortales Vale Muy bien Muy bien Y La que se me mueve este Mira que se me mueve Ahora Que se me mueve Patinaba la máquina Ya está Ya está Ya está Espera Que la señora lo hace al revés Porque si no No puedo No sé qué es lo que se está viendo Pero Vamos a ponerlo aquí En la máquina Y al final Cuando se ha apoderado de nosotros La desesperación Lo toca con las manos Pero está como pegajosa ¿No? Todavía Sí Por eso Me gusta Hacerlo así ¿Vale? Es curan Sí Pero es curan o para allá Maja Sí Pero si es cura o para allá No puedo Hay que aprovechar Que se me mueve Aprovechar Que tú dices Aquí ya no se puede aprovechar más Sí se puede Mira 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 No se puede aprovechar más No se puede aprovechar más Oh Que aprovechada Así limpia Y ya está Muy bien Entonces esto Lo pones aquí ¿Y qué hacemos con esto? Un trapo Aquí encima Y en un lugar Que esté calentito A ver cómo es que va a ver Y todavía no hace mucho calor Yo lo pongo Aquí en el horno Que lo puedo poner a 30 grados A ver, a ver, a ver 30 grados Centígrados ¿Vale? Lo pongo así Que es este Este botoncito de aquí Es este botoncito de aquí Mira Oh ya Este Que te mantiene No lo sé Espera, espera Enfocation Aquí Aquí Este Que te mantiene El horno A 30 grados Más no que si no se cuece ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espera una hora ¿Una hora? Una hora Tic toc, tic toc Aquí, plantadas No, bueno Puedes hacer otras cosas Puedes ir a jugar Un rato Provincial Ponerse una alarma ¡Arma! ¡Arma! Pues nos vemos en una hora ¿No? ¡Hala! Pues ya he pasado una hora Y vamos a ver Esto en invierno Lo pones al lado de la estufa No hace falta ponerlo En el horno En el horno Y en verano Que lo dejes Al lado de la ventana Con el sol Y ahí va a estar ¿Vale? Esto ha crecido así un poquito ¿Vale? Y ahora con las manos Que nos hemos limpiado Antes de encender la cámara Nos hemos lavado las manos Esto Lo ponemos aquí Lo amasamos así un poquito Que ya no se pega Y ahora con el rodillo Se lo ponemos aquí encima De una cosa de estas Que para limpiar Luego Va mucho mejor Y no hace falta ponerle harina ¿No? Veo No Así tal cual ¡Mírala tú! Se estira ¡Capaña! No Yo que he cerrado El microondas ¡Mina! Cerrado el microondas Se estira un poco O sea, Capaña Tú tienes esto Que es como una silicona Tú aquí te pones a trabajar Ni harina Ni nada Ni nada Y luego esto Lo pones a lavar Y ¡Hala! Mejor que nadie Pues sí Entonces Venimos aquí Lo tiramos No hace falta que quede perfecto No quede perfecto Ni nada Lo estiramos Pero estirado ¿Estirado de qué grosor? Estirado ¿Esto está estirado? Vale Sí Así Así Más o menos Estirado de qué grosor? Así Más o menos Más o menos Y ahora Que quede pues no sé Medio dedo Medio dedo Un dedo Venga Y ahora con un cacharro de estos Estirada O con un vaso ¡Eres una estirada! Así Hacemos bujeros Bujera 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 Vale Yo primero lo hago así De esta manera Porque ella lo hace a su manera Sí Que es suya Vale Y luego le das Dos vueltecitas Y así te queda enganchado Entonces Lo ponemos En una bandeja Vale Más o menos Pues esto En de bandeja Ah mira Y también tienes otro de silicona Para el horno Mírala que apañada Sí Y eso también O sea tú lo pones aquí Y ya Separaremos un poquito más Que el otro día Me quedaron Se pegaron Pero luego No se ha acabado ¿Eh? Ah no se ha acabado Espera, espera, espera Con la masa que tenemos ¿Qué pasa? Pues Hacemos lo mismo Estiramos Un poco Así A mí me encanta el trasto Esto porque le enfoca Lo que le sale De las narices Pero que no sabes ¿Qué va? Sí Porque siempre estoy yo Detrás de la cámara ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Los tiramos ¿Cómo los tiramos, Aurora? Pues así Así Más o menos En la poles Sí Polilla ¿Qué? Polilla ¿Qué? Que no sé cómo te has componido Que no sé cómo te has componido Para ponerte los carcetines Con los zapatos Ponío ¿Vale? Y Hacemos más dudas Círculos para el resto de la humanidad Y así Hasta que se acaba Y así Sucesivamente Hasta que se acaba Hasta que se acaba Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué estás grabando? Nada, ¿qué ahora? ¿Lo vamos a...? Pues nada No, pues nada Pues nada Pues venga ¿Ahora qué? Lo tapamos ¿Ahora qué, abuela? ¿Otra vez? ¿Otra vez tapado? Vale Lo tapamos ¿Ahora? Así Así Lo he puesto en dos Ahí en dos farolas En dos farolas lo pone Porque ya es muy de farola Vale, una Y el... Porque si quedan muy juntos Se pegan Una También, ¿eh? Esto Si lo hacéis En verano Que hace mucho calor No hace falta ponerlo Aquí Y en invierno en la estufa Y en invierno al lado de la estufa Pero ahora sigue estando A 300 A 300 No A 30 Grados Celsius A 30 grados Que dices ¡Uy, qué calor! Pero grados Celsius, ¿eh? Sí, sí Centígrados Del horno de toda la vida Sí, no De toda la vida, no Porque ya gente Que lo tiene en Fahrenheit Ah, no Pues en Celsius En Celsius Dices ¡Uh, qué calor que tengo! ¡Me voy a la playa! Y te quedas ahí vuelta y vuelta Rustrido 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 Pues ahí sí 300 No 30 3 0 Muy bien ¡Hala! Vale, pues ya hemos esperado No vale Para que te... Sigue La que espera Un, dos, tres Five ¡Pum! Vale, vale, ya espera ¡Pum, uno, tres! Bueno Pues ya está Bueno Ya hemos esperado La orillita esta así Es muy fácil de hacer Pero tiene el problema este Que se tiene que ir parando Y ahí haciendo Yo tengo aquí aceite De girasol, ¿no? Sí Girasol Lo pondremos aquí Aurora Bassan Conocida por hacer chistes malos Vale, y... Le damos candela al asunto ¡Extractor! Y ahora Apago el horno Sacamos una bandeja Como no está caliente Que solo está Mira Mira Sí, pero míralo para allá Mira Qué grandes Es que han crecido ¡Oh! Vale Mientras Vamos a sacar La otra también Esa técnica Toma ya Mientras esto se va calentando Entonces tenemos que coger Un plato ¡Plato! Papel de cocina Para que chupe el aceite Papel de cocina Para que chupe el aceite Ah, mira Al final El desastre que he hecho Te lo he dejado aquí A ver si lo resucitaba Ha resucitado Ha resucitado Vale Mira, te voy a dar un otro papel ¿Dónde yo? Pape, pape Pape, pape Y ahora un plato ¡Plato! Y Otro plato Y ya verás tú Un plato Un plato Otro plato ¡Qué risa María Luisa! Nada más que de sacar platos Y de sacar platos Para que se sequen Las de estos Luego Le pondremos azúcar Marina Ponemos aquí el azúcar Para regozarlo Podéis poner azúcar Con un poco de canela Con un poco de vainilla Nosotros ponemos azúcar De toda la vida de Dios Azúcar moreno Vale, pues ahora lo tenemos Y vamos a proceder Con el pescacosas Que no sé cómo se llama Pues el pescacosas Aquí, ven, ven Y ahora llevo un asco El pescacosas Esto ahora ya está Ya está caliente Bueno, pues no No lo paso Hay que caliente Y esperar un poquito más Para que se fría Tengo que esperar Lo saco Porque le queda un poquito Al aceite Aquí Esperando Tic-tac, tic-tac Vale Ahora ya sí Chup, chup Y yo los pongo De dos en dos O así Yo O de tres en tres Y Tres Nada Una vueltita Para un lado Le doy la vuelta Así Ahí No estoy todavía No Esto va De segundos De hacer Y ya está Hacer fru Fruu Vale Y mientras Vas poniendo Cuando ya están Un poquito Ah Cuando están Un poquito Ah Vale Sin quemarse los dedos Y vas haciendo Y giras unos Y vas poniendo Oh Hay que ser un poco ninja ¿No? Sí Ah Vale Esto los pequeños Con cuidado ¿Vale? No queman No, esto lo hacen Las mamas y los papás Sí Pero el rebusán Ah, vale Lo pueden hacer Esto lo pueden hacer Pero con cuidado Cuando ya se Ya no quemen Los niños Entonces Mientras vas haciendo una cosa Vas haciendo la otra Y así hasta el final ¿Vale?